Queridos amigos, ya llegamos al final de la catequesis a lo que refiere el sacramento en sí de la Santa Eucaristía, la misa. Hemos visto que estaba dividido en dos, la liturgia de la Palabra, la liturgia de la Eucaristía. En la liturgia de la Palabra vimos salud inicial, vimos el acto penitencial, vimos el gloria, vimos la oración colecta. Hemos llegado a ver incluso las lecturas en sí, hemos llegado a ver incluso el aleluya, hemos llegado a ver incluso todo lo que refiere a lo que es homilía, oración de los fieles, el credo y hemos terminado viendo todo lo que implicaba la liturgia de la Palabra, que es todo ese combo primero. Después hemos entrado a ver la liturgia de la Eucaristía, vimos el ofertorio, las ofrendas, las preparaciones de las ofrendas, hemos llegado a ver el prefacio, hemos llegado a ver las plegarias eucarísticas, hemos llegado a ver la doxología, hemos llegado a ver el Padre Nuestro, hemos llegado a ver hasta incluso el saludo de la paz, la bendición y ahora terminamos con lo que es el envío, pueden ir en paz. De ahí viene la palabra misa. A la Eucaristía nosotros le podemos llamar Eucaristía, misa o comunión. Pero nosotros también le decimos misa ¿por qué? Porque es misio, envío, misión, pueden ir en paz. Por eso el sacerdote extiende las manos y te envía, porque nosotros hacemos lo que nos dice el Evangelio. Vayan a anunciar lo que han visto y ha oído. Vamos a anunciar lo visto y oído. Es decir, comienza nuestra misión después de haber estado con Jesús. Por eso se llama misa, envío, comienza tu misión. Todo lo que viste y oíste porque te encontraste con Jesús, ahora lo salís a anunciar, ahora lo salís a proclamar. Por eso el sacerdote dice pueden ir en paz. ¿Cómo proclamar a Jesús en este mundo? Teniendo un corazón lleno de paz. No hay nada más hermoso que ello. Y como tenemos un corazón lleno de paz y porque cuando Jesús nos dijo, donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes, por ese mismo motivo nosotros salimos a anunciarlo. ¿Por qué le damos gracias? Demos gracias a Dios porque lo hemos visto a Jesús. ¿Cuándo? Al partirse el pan. Y un poco lo que decían los discípulos de Maus. ¿No ardía acaso nuestros corazones cuando estábamos con Él? Pedir a Jesús que arda tu corazón cada vez que vas a misa, porque es ahí donde verdaderamente está Él. Donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Qué lindo que voy, recuerdes y sepas que la misa significa envío. Que cuando termina la misa, comienza tu misión. Hasta el cielo no paramos.